Este día se desarrollará el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en Chiapas habrá réplicas. La Marcha Feminista por la Despenalización del Aborto tendrá dos sedes en el Estado, en San Cristóbal de las Casas, desde la Clínica 17 del IMSS con destino a la Plaza de la Paz, y en la capital, de la exfuente Mactumaxá, con rumbo al Congreso del Estado. Ambas partirán a las 4 de la tarde. En Tuxtla Gutiérrez, negocios del Boulevard Belisario Domínguez y de la Avenida Central, por donde pasará la marcha, decidieron encerrarse con maderas para evitar ser vandalizadas. Esta esquina que conforman la Avenida Central y la 11 Poniente, luce totalmente lleno de maderas, en donde en años anteriores han habido manifestaciones importantes. Asimismo, en esta clínica que se ubica en plena Avenida Central, comenzó por la tarde a realizar acciones para protegerse. Elementos de seguridad han recorrido los negocios para informarles que este 28 de septiembre habrá marcha feminista. La denominada María Verde, con estas movilizaciones, ha conseguido importantes conquistas en México. Hace dos años consiguió que la Suprema Corte votara a favor para que ninguna mujer fuera apresada por el hecho de abortar. En este 2023, apenas el pasado 6 de septiembre, ante un amparo de la Asociación Feminista JIRE, se logró que esta misma instancia despenalizara el aborto en toda la República en una decisión unánime. Y con ello, obliga a las instituciones de salud de todo el país a practicarlo de manera gratuita y segura, así como que el personal médico que lo practica no sea criminalizado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!